Y ahí era delantero de Sevilla Ahora sí, se pone el balón Va a cambiar Sergi hacia la posición de Ronaldo De primeras para Giga Pofescu Tocando bien el Barcelona Amor para Ronaldo No pudo... Recuperar Figo, atención, manda largo para Ronaldo No ha entrado en el área del crack Ronaldo que va a encarar a Ramis Intenta meter el para en Sevilla Ahí estaba yo esperando el regate que hizo a Jelen Para Sergi, manda al centro Ronaldo intenta bajarla, se la lleva Guillermo Amor Sale Monchi valiente El público de Sevilla, Ramis con vación Porque es que... Ahí vemos la repetición de... Guillermo no busca nada realmente No buscaba la vaselina Pensaba en tocar el balón Lo hace muy bien Monchi El balón de nuevo para Ronaldo En cara a Ronaldo El Barça intenta jugar Pez Guardiola para Ronaldo Se da la vuelta en cuanto que tiene el balón En cara va a disparar Ronaldo Para Monchi Yo creo que está emocionado Con las maneras de jugar de campo ya Contrario Guardiola Deja para Ronaldo Que recibe la línea de medios Abre la banda para Figo Guillermo Amor Ahora sí, Ronaldo No hay fuera de juego Va a encarar oportunidad para Ronaldo Por detrás le tocaron la pelota Que estaba pegadito Pegadito a la jugada Mejor que él No lo puede haber visto a nadie Dos metros Vamos a verlo repetido ¿Qué te parece Joaquín? Va al balón No llega Ahí está Y toca en la bota de Ronaldo Pero no es que el jugador de Sevilla vaya a zancadillar Y porque como vemos Lo vamos a ver ampliado electrónicamente Mirando deja el pie El jugador de Sevilla Ya no... Yo creo que es el jugador de Sevilla el que saca la... En su izquierda juega en corto para Ronaldo Ronaldo consigue salir Mete Guillermo Amor para Figo Va a disparar Figo Rebota en una... Luis Enrique juega para Guardiola Se desmarca estoico Toca Ronaldo Pero es fuera de juego Participa Guardiola a TVNet Llega Ronaldo Juega para Figo Este le devuelve Encara y arrafa Paz Abre para Sergi En posición para buscar un centro Pero se apoya en Ronaldo Dispara Ronaldo con potencia La... Pues la ocasión anterior El disparo de Ronaldo Va a tilpar Aquí se la robó Popescu Juega de amor para Ronaldo Va a encarar a Galván Ahí ya tiene más peligro Ronaldo Entra en el área Consigue desmueventos objetivos Se apoya atrás el chico Guardiola Ahora juega raso para... Oh, la que acaba de hacer Ronaldo A Ramis Ahí vamos a ver la maravilla de Ronaldo Primera vez que Ramis se ha acercado Las otras veces Se ha echado para atrás A TVNet Peligro Sergi largo para Ronaldo Ahí corre emparejado con Ramis Qué velocidad hay Ronaldo El disparo Fuera Este fútbol tiene que coger su rueda No me refiero de jugar tan bien Pero no quiere caer en ningún momento No quiere O está tocado Tirarse en el área Porque él siempre piensa que me voy a marcar Pero No es un artista de piscina Digamos Esto que se incorpora Ronaldo Intenta salir de un bosque de piernas El taconazo A... ...Moraín Vete y Popesco Y de la Peña Es donde Amor Ronaldo Marinakis Aguanta de momento Ronaldo Deja la pelota Para Tula Salida de Iván De la Peña Alterna de juego Pero de momento Va a tener que esperar Cómo se ha ido Ronaldo Ahora no quiere Tranquilo Y se va a retirar también Guillermo Amor Abelardo Para Guillermo Amor Ahora sí que la Luis Enrique Fuera de juego de Ronaldo Aunque había pitado No, había pitado fuera de juego antes Pues no hubo Que no era Ahí está Ronaldo Utilizando su cuerpo Barcelona Tres para tres Llega la pelota Ronaldo Pide el balón Pichi No lo ve Ronaldo El rechace puede llegar de nuevo A Ronaldo Ahora tendrá que esperar Va a encarar a Marcos Y a Arnalde Juega de Martagón El disparo de Figo Rechace para Ronaldo Ronaldo va a encarar a Arnalde Aguanta la pelota pegada al pie Finalmente Margui Este juega para Ronaldo Ronaldo busca el balón Donde sea Lo espera Ramiz Prepara el centro Paró Y recordemos que es el Barcelona El que juega Atención a Ronaldo Que va a salir Y va A fallar Para Ronaldo Atención que encara con espacio Va a entrar dentro del área Disparo Saca Monchi Y en la pelota saliera Cuando era rechazada por Couto Vemos ahí como Ronaldo intentó Enfonder su disparo Detrás del cuerpo De Ramiz Pero lo vio bien Sergi Juega hacia Ronaldo Y persigue Ramiz Gaño de Ronaldo A veces el equilibrio Dentro de un vestuario Es Muy, muy Pero que muy Ha cambiado Guardiola Hacia la banda Para Ronaldo Ronaldo va a encarar Llega zona de disparo Ronaldo Monchi Cumple el tiempo reglamentario Estamos en el descuento El Barça vence por 0 6 minutos largos de partido Atención a Ronaldo Que se ha ido de Ramiz Muy escorado Vete la pierna a Galván Se la lleva Ha jugado